O sea, ha juzgado al Partido Popular la asignación irregular del Partido Popular. Coño, y el banquillo no estaba en el Partido Popular, estaba yo solo. Es gracioso, bueno, con otras personas, pero tampoco estaba en el Partido Popular. ¿Cómo se puede juzgar al Partido Popular y no está el Partido Popular en el banquillo? Es una cosa, coño, como mínimo llamativa, ¿no? Pasan cosas en este país muy curiosas, ¿no? Muy curiosas. O sea, Cotino hacía lo que daba la gana. Cotino era, Cotino era, él quería ser Dios, pero no llegaba a tiempo. No estaba a la misma altura. Por Juan Cotino pasaba todo, 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 absolutamente todo. Todo, 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 todo lo confesable y lo inconfesable. Pero el señor Casado debería saber que todavía tiene mucha mierda en la mochila. Y González Pons es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en su manzana, pero vamos, por los años de los años. Camus como político, yo consideraba que era un político honrado, que era como hombre, un cobarde y como amigo de izquierda. Creo que está bien definido, ¿no? Con respecto a su honradez, pues, pues, en fin. Mire usted, tirar de la manta supone que cuando tiras, además lo voy a explicar de una manera muy gráfica para que todo el mundo me entienda, cuando tú estás en la cama y tiras de la manta, casi siempre se te queda el culo al aire. Y en este país cuando te quedas con el culo al aire, vas mal porque casi siempre te lo rompen. Sobre todo, lo que hemos venido demostrando a lo largo de estas últimas causas, es que mi empresa se utilizaba para financiar al Partido Popular, sobre todo, ¿no? Ha quedado plenamente demostrado, plenamente demostrado por los empresarios que pagaban las facturas de los gastos del PP, que se utilizaba sobre todo para financiarse, ¿no? Y eso ha quedado demostrado, le guste o no, al señor del Partido Popular, ¿no?